De Jenny's Moon, 86. En esta increíble historia narrada por su triple baboso terreno de Medellín, que no es ni Anthony Fick, bueno, más bien sería como una especie de Terry Fick, pero en lo que le aconteció a nuestro querido amigo el magnate William Alvaro Andri. Capítulo 2. Impresionante. Escrito por Jenny's Moon. Interpretado y improvisado por su triple baboso terreno de Rubikopche Jane, Stay Malverón, ¿cómo la ven? Escrito por Jenny's Moon, 86. Eso me pasó ese día, Terry. Fue de lo más agotador. Fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia religiosa. De verdad, Albert. No te voy a mentir, amigo. Pero, Albert, solo te pasa a ti. ¿Qué pasa con tu hombría, con tu autocontrol? Terry, si tú hubieras estado sin mi posición, en mi situación, además ella me amarró a la silla. Cuando me dispuse a pararme de la silla, ella me amarró. Y bueno, cuando llegó la persona a prepararme los vinos, le dije que me salvara, pero Jenny's me tapó la boca y dijo que se trataban de puras patrañas y de bromas. Además, ella tiene un poder de convencimiento impresionante. Y bueno, le creyeron a ella. Y las mujeres siempre tienen la de ganar, con respecto a los hombres. Bueno, ¿y es que acaso no te gusta Jenny's? Jenny's es bonita, sí. Me gustaban mucho sus senos. Pero no, Terry. Ella no puede decirme a mí qué quiere conmigo y simplemente con decirme las cosas. Yo no me voy a meter con ella, Terry. Así no funcionan las cosas. Nosotros los hombres también tenemos derecho a decidir con quién queremos estar. ¿O no? Pues sí. Yo, si fuera tú, Albert, le hubiera mandado al demonio de una vez. Pues eso intenté, Terry. ¿Y por qué no bebiste suficiente alcohol para que...? Es que, bueno, me haces acordar de un chiste. A ver, dime. Dice, pues amor, gastas mucho dinero en alcohol. Y tú en maquillaje. Pero yo lo hago para verme guapa. Y yo para verte guapa. Ja, 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 ja. ¿Cómo la ves, Albert? Sí, está gracioso. Pues. Oh, bueno. ¿Por qué no le preguntas a Jenny's? Oye, mi amor, ¿tú me quieres? Ella te dirá algo como sí. Tú le dirás cuánto. Mucho. ¿Hasta dónde? Hasta mañana. Ya duérmete porque andas diciendo muchas babosadas. Dile así, dile. Que andas diciendo muchas chorradas. Ja, 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 ja. Ay. Pero no crees mi historia, Terry. Mira, amigo. No me dejes cerca de ella, por favor. No más. No la quiero a mi lado. Pero cuéntame, pequeño. ¿Cómo sigues con tu amada Candy, mi hija adorada? Pues, estoy tan enamorado de ella, que voy a poner una tienda de quesos y la voy a llamar, ¿qué sería de mí sin ti? Ja, 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 ja. Si entiendes, ¿qué sería? ¿Qué sé de quesos? ¿Qué sería de mí sin ti? Ah. Ja, 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 ja. Sí, está bastante gracioso, Terry. Hmm. Hmm. Hola. Albert. Candy. Pequeña. ¿Qué haces acá, pequeña? Pues, vine a visitar a mi novio. Es que, pues, es que, bueno, por aquí estaba Clint, pero también vengo a visitar a mi novio Terry. Y hace tanto que no lo veo. Candy, mi Candy, te amo. ¿Qué haces, amor? Echándome crema. ¿Y por qué cierra los ojos? Porque ni vea, dice, ni vea. Mmm. Ja, 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 ja. Ay, no, pero están muy chistositos todos ustedes el día de hoy, ¿no? Mmm. ¿Me amas, amor? Sí, hermosa. Demuéstramelo. Pelea con un león. Es muy arriesgado, otra cosa. Muéstrame el WhatsApp. ¿Dónde está ese león? Que lo voy a reventar a trompadas. Ja, 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 ja. Ay. Amor. Candy se le sentó en las piernas a Terry. Amor, eh. ¿Estoy gorda? Claro que no, mi Buda. Ay, perdón. Mi vida. Ja, 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 ja. Ay, Tarzan con pecas. Es que tú eres increíble, Tarzan. Terry. Tú sí que no cambias, ¿no? Ay, ¿sabes qué me gustó mucho la semana pasada? Es muy lindo que te despierden con un beso y el desayuno en la cama. No me ha pasado, pero debe ser muy bonito. Ja, 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 ja. Tonto, hablo de mí. Lo que hiciste por mí. Yo sé. Ja, ja, ja. Pues estás muy graciosito, Terry. No. Eh. Oye, mi amor. Mmm. Dime. ¿Me amas? Muchísimo. Está bien. Eh. Eh, Albert. Eh, suegrito. Je, 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 je. ¿Qué pasa, Terry? Y como así que sigo, Edgar? Eh, vengo a pedir la mano de tu hija. ¿Y usted está en condiciones de mantener una familia, Terry? Sí, señor. Yo trabajo y sí que puedo. ¿Estás seguro? Mire que somos nueve. Ja, ja, ja. O sea, que me mantienes a mí también, Terry. ¿Dejarías que nos casáramos la próxima semana, Albert? Tienes todo mi consentimiento, pequeño. No dudes. Pequeña. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Y Terry. Eres mucho más lindo cuando te pones serio que cuando intentas hacerte graciosa. Je, je, je. Está bien, Albert. Buen amor. Te quiero muchísimo, Terry. Te cuidas, ¿oíste? Y me voy. Hasta luego, mi tarzante cosa. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi Terry. Candy se va. Con Annie, Patty. Stier. Pero Archibald Corwell entra a la conversación. No, muchachos. Ustedes síganme que yo tengo que hablar un momentico con ellos. Y se sienta en la mesa donde hay comida al por mayor. Hay pavo, hay langosta, hay vino, ceviche, pan, frutas. Eso es impresionante. Eso hay de todo. Dime. Dime. Dime, pequeño. Pues Albert. Estaba Albert dialogando con Archibald Corwell. Oye, pues es que la situación se ha puesto un poquito complicada. Y la verdad, no sé si podrías prestarme una cierta cantidad de dinero, Albert. Como de cuánto estamos hablando, pequeño. Cien millones de dólares. ¿Eso te parece poquito, Archibald? Pues no, pero es que he tenido unos pequeños inconvenientes con Annie. Y quisiera reconquistarla por lo grande. Quisiera darle todo lo mejor. Todo lo que se me alcance para que sea feliz. Sé que en algún momento de mi vida hice cosas que no estaban bien y cometí varios errores. Pero créeme que ya, que ya me he reivindicado. Por ejemplo, ayer le pregunté. Le dije, Annie, dime cómo puedo hacer que seas feliz en la cama. Me dice, pues no me despiertes. ¿Te parece, Albert? Ella y yo no estamos muy bien, que digamos. Y bueno, no sé qué hacer, la verdad. Yo le dije, hace unos días, le dije, amor. De ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera mujer. Vale, cariño. Pues yo te llamaré Dálmata por ser el 101. Con esa me salió y tú sabes que ella es una mujer íntegra. Yo no salía con eso, pero me salió con estos temas que me generan inseguridad. Albert, no, pequeño. Tú sabes que no debe dejar provocarte por ella. Además, ella es una mujer de su casa y tú sabes que ella es una buena persona y te quiere demasiado. Demasiado es decir poco. ¿Comprendes? ¿Sabes qué me preguntó ella? Me dijo, oye, ¿qué fue de tu ex? Yo le dije, no. Ya le eché tierra y la enterré en el fondo hace mucho. Me dijo ella, qué bien. A eso se le llama madurez. Yo le dije, lo mismo yo, pero su familia insiste en que es homicidio. Bueno, es una broma, ¿no? Lo es. Está bien. Bueno, está bien. No te preocupes, Archivar Corwell. Yo te voy a prestar el dinero. Tú no te preocupes, cuentas conmigo. Vete para tu casa tranquilo. Ve si puedes alcanzarlos a ellos. Para que acompañes a tu bella Annie. Y, bueno, esta noche te giro el cheque. Y te lo mando con George. Estoy hablando del cheque, pequeño. Lo sé. No voy a pensar otra cosa. Lo sé. Bueno, entonces así quedamos. ¿Quedamos? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Mucho gusto. Nos vemos más tarde. Yo te notifico con mi compañero asistente George. Para hacer sus diligencias correspondientes. Por ejemplo, Candy tenía que atender a unos pacientes. El paciente del 458. Era un paciente impresionante. Era una paciente que tenía problemas psicológicos. Eso es impresionante. De Janice Moon. 86. Bueno, Albert. Entonces. Me retiró. Pues sí. Mira, Albert. Te lo pido. Por favor. ¿Tú me pides a mí? ¿No será que yo soy el que te estoy pidiendo a ti? Sí, sí. Bueno, soy yo. Pequeño, por favor. Te lo pido. Mira, no me dejes que se me acerque Janice Moon. Por favor. Por favor. Está bien. ¿Sabes qué me pasó una vez? Dime, pequeño. Pues es que un día... Bueno, yo te voy a contar también. Flashback. Terry estaba en la fiesta. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come on. Oh, 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 oh. Yeah, oh, oh, oh. Había invitado a Michael Jackson a un reggaeero de celebridades y artistas. Eso era impresionante. Y también haber invitado a Freddie Mercury. Mamá. Uh, 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 uh. Eso fue impresionante. Eso había de todo. Eso había Frank Achela y Comilona. Eso fue increíble. Y había muchos artistas. Y bueno, eso había muchas surgidas por ahí. Y también andaba el SIDA rondando. Ties, mío. Pero los más involucrados fueron los hombres. Eso fue impresionante. Y bueno, yo iba caminando hacia el baño porque tenía que orinar. No sé a quién se le ocurrió la maldita idea de poner el espejo en que rodeara todo lo que es el orinal de los hombres. Terny, tú entraste al baño de los homosexuales. El baño de los hombres no tiene esa circunstancia. El baño de los homosexuales tiene un espejo rodeando toda la zona para que todos puedan compartir sus intereses personales y pasionales y mirarse el uno al otro. Ay, pues, pues sí. y yo llegué a orinar y, pues, yo en lo mío, ¿no? Yo soy un varón, me gustan las mujeres, yo no soy una marica, yo no soy de América, no, yo no soy, no, a mí no me gusta la marica. Entonces, yo me fui, me hice en la esquina del baño del orinal y, te lo voy a contar, pero no te sientas mal, o sea, yo tampoco soy chismoso, pero no sé cómo lo tomes tú, Albert. Mira, descubrí que George estaba orinando y al lado de él había, él era un discípulo de Freddie Mercury, mamá, uuuh, y bueno, más marica que un timbre, porque, pues, el timbre, tim, dun, y a cada rato le tocan, le meten el dedo, ¿cómo la ves? Y, bueno, él estaba que se hacía toque-toques con otro que estaba orinando y George no ponía resistencia. Me di cuenta, me percaté, porque en uno de los espejos pude percibir que no estaba haciendo cara como que estaba pujando al orinar, y todo eso me hizo bastante raro. Yo miré rápidamente, pero fueron una vista de pantera de halicón, que a mí no me gustaba, marica, tú lo sabes, yo fui a orinar y nada más. Y descubrí que prácticamente George se estaba excitando con el muchacho que estaba al lado. Ah, Terry. Bueno, no sé, la verdad, no conozco los modos de mi asistente George, pero, pues, él es una persona muy responsable aquí en la empresa. Y yo, la verdad, nunca le he puesto cuidado a sus manías, y a sus maneras, ni a sus formas. Entonces, no podría corroborar con tu historia. Ah, pues, eso me pareció verme... De verdad, me quedé traumatizado. Pero, ¿por qué, Terry? Además, estamos en el siglo XXI, y hoy en día, pues, la mayoría de los hombres patea con ambas. Yo no. Yo sé que tú tampoco. Entonces, bueno, un poco, digamos, que el hombre moderno, ¿no? Más liberal, más... Más él. Más lo que quiera ser. Entonces, sé lo que quiera ser. Sé una Barbie girl. Entonces, tampoco hay que ponerle tanto presión a la cuestión. Ah, sí. Pero ese no fue el problema. Entonces, pequeño. Pequeño, pues, es que ellos confabularon con una chica que se llama Cuca, que tú la invitas a la fiesta. ¿Con Cuca, dice? Cuca Fernández. Ella misma. Ella pesa como unos 300 kilos, ¿no? No, pequeño. Ella pesa como unos 132. Pero no más. Ah. Pues, estos gays empezaron a rodearme en el baño y yo alisté mis puños porque yo me los iba a reventar. Y no me iba a dejar que me fueran a toquetear. Me faltaba respeto, ¿no, señor? Y, ay, ay, con la mirada. Ay, qué hombre tan apuente. Ay, gas. Oye, pero tú siempre eres así de arisco, ¿sí o no? Me fascina tu humor. Así como tú. Así como... Mira, Terry. Si así como caminas cocinas, yo a ti te como hasta la pega. Y eso me decían ellas. Sí, mejor. Yo soy impresionante. Yo les decía, bueno, cuidadito conmigo porque yo a mí no me gusta la maricada. Los reviento a trompadas. Y entonces me estaban acorralando en el baño. Pero cuando eso vi que me estaban encerrando en un casillero allá, en uno de esos baños del fondo. Y todos, fiesta, fiesta, rumba, rumba, gay, fiesta. Y eso fue impresionante. Pero yo no fui tan delicado como tú. Yo dije, bueno, pues, al mal paso darle prisa, pues, que sea lo que quieran ustedes. Y pues me dejé amarrar y todo. Y llegó esta muchacha cuca y empezó a sucionar el fruto de mi amor. Y eso fue impresionante. Todos esos gays empezaron a quitarme la ropa y ella empezó a succionarme. Yo quedé, mejor dicho, como una ciruela pasa. Eso al día siguiente yo no podía ni caminar. Y si a ti te hicieron tres orgasmos seguidos, yo tuve cinco. Fue impresionante. Ella se sentó en mí y era como un torbellino. Y yo salí enormemente cansado de ese día. Y me hice el pendejo y seguí mi vida normal. ¿Por qué? Porque me voy a echar a llorar a la pena por eso, Albert. Entonces quiero que sepas que en una fiesta como esa tan influyente y con tanto licor y alcohol y drogas y demás, ¿cómo ibas a pretender que no iban a ocurrir sucesos tan aberrantes como esos? No era una fiesta común y corriente. Y la gente que estaba tampoco era del común. Era gente selecta, gente muy importante y adinerada. Y aunque uno lo creyera que la gente importante y adinerada es más, por lo prestigiosa que es, es más, como más pudorosa y más encerrada en sí mismas. Al contrario, son más liberales, más experimentados y más necesitados. Tienen un apetito insaciable. Entonces, ahorita que sea mi boda con mi pecosa, por favor, Albert, no vayas a dejar que Cuca se acerque a mí. Y tú no vayas a dejar que Jenny se acerque a mí, por favor. Ellas son como dos alacranes, Dios mío, y nos dejan como ciruela pasa. Eso es impresionante. Ahora entiendes lo que yo siento, pequeño. Lo entiendo, Albert. Entonces, así está dicho. Vamos a hacer un trato. Cuando sea la fiesta, tú me vas a resguardar. ¿Oíste, pequeño? Y tú me vas a resguardar a mí, Albert. Te voy a resguardar. Solo que no puedo comentarle cosas como estas a George. Decirle a mi guardaespalda que me cuide de una mujer porque me va a intentar someter. O sea, es algo patético. Entonces, estamos tú y yo para cuidarnos en las buenas y en las malas, amigo. Así es, amigo. ¿Te hará todo hecho? Te hará todo hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio de Desincreíble. Soy la narrada por su brava triple vasoterramovete Robocopche Jane. Escrita por Jenny's Moon, 86. Improvisada por su triple vasoterramovete Robocopche Jane. Este marbarón. Y en el siguiente episodio verás el episodio que dice, sí, el episodio se titula... ¿Cómo se titula el episodio? A ver... Terry y Albert se protegen hasta la muerte. No, más bien que se llame así el episodio. La boda de Candy y Terry. ¿Cómo la ven? Es una buena impresionante. Nos vemos en la boda. ¿Cómo la ven? Gracias. Gracias.